buenas a todos chicos y chicas y hoy estoy en la itbox one mediante la cámara no tengo ningún adaptador y bueno si no puedo permitir comprar un adaptador y bueno esta conchorra es muy buena la verdad yo lo compre esta conchorra en diciembre de 2019 y una semana o dos semanas después descubrí que en 2020 sale la play 5 o la itbox one cdx la nueva box joder la verdad no entiendo por qué pero me encanta la itbox one me encanta por gracia bueno sale la itbox one cdx y la play 5 lo malo es que ya dejará de hacer juegos de la conchorra actual y bueno y en paz bien paz la verdad es que ahora estoy recondando cosas me da mucha nostalgia me da mucha nostalgia de mis primeros vídeos de de conchorras que yo hacía con una con mi cámara de foto y estaba puesto encima de la de los juegos de la uno en sí joder tío joder buenos tiempos la verdad que más hay de todo hay de todo la verdad pero cual es home no puedo jugar red dead redemption 2 lo tengo ya y puedo unete a game paz que no tengo el bien pasa ya bueno lo desactive porque no quiero mi cuenta si muy bien a ver mi cuenta quiero saber mi email mi email no sea mi email mi email mi tema Bueno, que me importa. Me voy a un juego, por ejemplo. Worms... Ah, claro, es Game Pass. Ah, claro. No tengo el Game Pass. Ay, hijo de puta, tío. Bueno, pues voy a escoger el... Snowrunner. ¿A un acto de decisión ahora? Lo actualizaré después. Vale. Pues aquí un poco de todo. Voy a ver mis juegos. Farm, entre otros juegos. Tengo... Tengo 10 juegos. Eh... Bueno. Ah, se está actualizando el juego. ¿Qué está actualizando? En cola. Ah, el Train Simulator está actualizando. Bueno, un DLS. Porque sí tengo el Train Simulator. Eh... Lo dejo que se actualiza. Tanto tiempo que no... No he entrado en la Xbox. Eh... Tanto tiempo ya, eh. Lo bueno es que lo he... Bueno, el Snowrunner lo he pedido el juego. Lo he... Lo he... Sí, lo he pedido. Y bueno. Bueno. Adiós. Suscríbete. Comparte. Comente. Y... Eh... No, no, no. Adiós. Estoy Hierdando. Gracias por ver el video.